Considerados extraños, malignos, seres de mal augurio, víctimas de asesinatos, amputaciones, secuestros y maltratos, a causa de una creencia de que sus órganos tienen virtudes mágicas y funcionan como amuletos, que según las creencias dan buena suerte en los negocios. Esta condición hereditaria solo afecta a un occidental de cada 20 mil. En Tanzania la sufren uno de cada 1.400 y es donde se da la mayor tasa de agresión hacia los albinos. Se llega a pagar hasta 75 mil dólares por el cuerpo de un albino. Sin embargo, este no ha sido su único enemigo. Existen otros grandes riesgos que amenazan la vida de las personas con albinismo en el mundo. Dentro de un país con 4.145.448 habitantes, existe una isla que guarda un gran legado de cultura e historia, catalogada por muchos como mágica. Los nacidos dentro de una región acogida por el viento caribeño y entrelazados a las costas de Panamá, han sido catalogados como los hijos de la luna, ya que el sol, mítico y ancestral, es su mayor enemigo. Uno de cada 143 indígenas en la comarca nace siendo albino. Esto es una condición genética que radica por la falta de melanina en el cuerpo. Lastimosamente, no existe un censo total, ya que la comarca mantiene gran hermetismo de información. Con 2.945 pobladores, la isla de Riosidra desafortunadamente solo cuenta con un centro de salud, en el cual se rotan cada tres semanas a los doctores, dejando solo a tres enfermeras a cargo de poder brindar un alivio a estos niños, los cuales sufren sin necesidad y por complejo del destino. No solo enfermedades oculares y cáncer en la piel son las afecciones que padecen estos pequeños. El olvido y la discriminación forman también un tatuaje permanente en el transcurso de su vida. Para la desdicha de algunos, su paso por el mundo solo dura aproximadamente hasta los 30 años, ya que el sol no perdona y abraza de manera enérgica su delicada piel, creando sin duda un cáncer arrasador. Pero la esperanza tiene memoria y no deja que nadie se acueste sin un motivo por el cual despertarse y una razón para continuar. Tuve la oportunidad de capacitarme sobre el tema gracias a la Fundación SOS Albinos Panamá, en donde pude comprender el gran significado de ayudar a mejorar la calidad de vida de personas que su sueño es solo eso, vivir. Para muchos, el concepto de felicidad se establece en realizar lo que nos apasiona. Para los hijos de la luna es solo convivir en un mundo donde no exista la falta de comprensión, correr de manera libre y poder expresar sus capacidades sin impedimentos. Ya que no es fácil ser esclavo del tiempo. Digo esto porque la condición que presentan los niños albinos los obliga a colocarse cada dos horas protectores solares, en conjunto con productos especiales para el tratamiento de su piel, sin dejar por fuera el cauteloso cuidado de la visión. Por culpa de su condición, sus nervios oculares no se desarrollan totalmente y tienden a ser más frágiles a la luz del sol, provocando de manera casi insofacta la ceguera. Fue así como unimos esfuerzos con empresas panameñas dedicadas a la distribución de protectores solares y cremas especiales para el cuidado de los albinos. La Fundación SOS Albinos Panamá y la organización Señorita Panamá iniciamos un proceso de identificación de la población y educación, en jornadas donde intercambiamos ideas y ofrecimos información con expertos. Los habitantes de la comarca Gunayala tienen hoy otra perspectiva del albinismo. En esa primera visita entregamos los productos necesarios para que en el transcurso de un periodo se apreciara una evolución en el estado de la piel de los albinos. Al regresar, nuestra sorpresa fue grande. Muchos de ellos ya tenían estados avanzados en su mejoría, y en algunos ya no existían rastros de llagas. Nuestras acciones fueron sencillas, educación y dotación de productos, cosas que para muchos de nosotros parecen tan poco, a ellos les cambia la vida y les garantiza una mejor condición. Poder adquirir la capacitación y facilitarles la manera adecuada de protegerse me llenó de alegría. Todos somos hijos del mundo, y nuestro corazón lata un mismo fulgor. Donde no me queda duda que la mayor satisfacción que podemos llevarnos como seres humanos es recibir una sonrisa llena de gratitud. Hijos de la Luna, más que un proyecto social, se ha convertido en una parte de mi vida. Es algo tan místico y que me ha hecho comprender que no existen coincidencias y que cada día caminamos hacia lugares, situaciones y personas que nos esperan desde siempre. Cuenta una leyenda guna que hace muchos años atrás llegó el gran maco a luchar con arco y flecha por la identidad tule y la de los cipus. Y hoy tengo la oportunidad de continuar su legado junto a los hijos de la Luna. ¡Gracias! ¡Gracias!